y que no presenta ponencia primero, estaría yo violando la ley e incumpliendo con mi deber, cosa por supuesto que no voy a hacer, pero además hace que el proyecto se archive por falta de trámite y eso pues no puede ocurrir con una ley tan importante, de manera que hoy se erradicará la ponencia. Y la tercera información es que la ponencia que vamos a erradicar, para que ustedes se hagan una idea, fruto de las iniciales conversaciones con todos ustedes, de los 19 artículos originales, hemos modificado 14 y suprimido 1, de suerte que es un proyecto de ley con muy importantes modificaciones, frente al que erradicó el gobierno. Y todas y cada una de esas modificaciones responden a inquietudes, preguntas, sugerencias o preocupaciones de alguno de ustedes o de sus organizaciones. Y no solamente de ustedes, sino digamos a opiniones de expertos nacionales e internacionales, incluyendo por supuesto la declaración que ayer ustedes conocieron, se hizo pública de la relatora de Naciones Unidas, precisamente sobre estas materias de libertad de información en Internet. Ustedes serán los primeros, bueno y los que están conectados ahora en conocer las modificaciones a la ponencia, porque, y esta es la última información que les doy, el procedimiento legislativo por supuesto obliga a que los primeros en conocer la ponencia, pues sean los ponentes, es decir, mis compañeros ponentes, por respeto a ellos, se las hemos mandado por correo electrónico, voy a encontrarlos a ellos, todos ellos miembros de la Comisión Primera Constitucional de la que yo hago parte. sesionando en este momento en la Comisión Primera. Por eso los excuso y entiendo que no puedan estar aquí, aunque espero que vengan, por lo menos como hago yo, que trato de moverme entre una y otra responsabilidad, para que puedan escucharlos de viva voz. Pero mis compañeros ponentes recibirán ahora físicamente la ponencia para que proceda a ser radicada en la Comisión Primera y pueda ser anunciada para que el primer debate se haga dentro de una semana y el proyecto de ley no se hunda. Entretanto, mientras compartimos esa información con los ponentes y surtimos el trámite de erradicación, ustedes van a conocer ahora de primera mano, recién salida del horno, la ponencia. Y yo les sugiero, como ustedes tienen muchas inquietudes, muchas preguntas, muchas propuestas, que escucharan la ponencia, que es como va el proyecto. Porque si nos ponemos a discutir sobre el proyecto que presentó el gobierno, pues hay artículos que ya no van y que ya no están. Entonces ya no vale la pena. La doctora Gina Ramírez, que es la directora jurídica de la Unidad de Trabajo Legislativo, va entonces, si a ustedes les parece, a hacerles una exposición sobre el nuevo proyecto de ley. Y inmediatamente todos ustedes, yo les pido el favor de que se inscriban con, ¿dónde está Sonia Huérfano?, nuestra comunicadora, para que se inscriban para el uso de la palabra. Ahora, ya está, sobre la ponencia, ¿no es cierto?, sobre todas las inquietudes que les susciten las ponencias. Finalmente, finalmente, el espíritu de este coordinador de ponentes y de este grupo de ponentes, aquí está la asesora del senador Juan Manuel Galán, el asesor. Sí, la asesora está un poquito fea, pero... El asesor Galán, muy amablemente, ustedes recordar, nos acompañó en una pasada reunión, largamente, y la asesora del senador Avellaneda. Muy bien, porque los ponentes somos seis. Bueno, aquí hay tres representados. Entonces, el espíritu de este grupo de ponentes, sin duda, es el de escucharlos a todos, recoger todas las inquietudes, siéntanse con toda la libertad de opinar, de trabajar, de intentar lograr un justo medio. De una ley, y este es el parámetro que yo quiero compartirles, lo dije desde la primera audiencia, que será, sin duda, una ley de derechos de autor, pero también una ley de derechos de los usuarios. Aquí está en juego la libertad de información, la libertad de expresión, la libertad de opinión, la libertad de creación de medios de comunicación como los blogs. Y esa libertad, para este coordinador de ponentes, es superior, es suprema, es constitucional. También es, por supuesto, indispensable garantizarle a los autores colombianos sus derechos, que son violados todos los días. Podemos hacer ambas cosas, una ley de derechos de autor, que respete los derechos de los usuarios. De manera que, doctora Gina Ramírez, hágame el favor y le cuente aquí a los parientes el resultado de la cirugía que se le hizo a esta ley. Como yo soy médico, tiene usted la palabra. Voy a registrarme en la comisión primera, y regreso a acompañarlos en cualquier momento de la sesión. Bueno, en primer lugar, un saludo muy especial a todos por su tiempo, porque se nota que les interesa muchísimo hacer parte de la discusión de este proyecto de ley. Entiendo que muchísimas personas quisieran que cada una de sus propuestas figurarán en la ponencia, como ya lo explicó el senador, es bastante complicado por los tiempos, y para no darle una muerte de tercera, como llaman en el Congreso popularmente, a los proyectos frente a los que no se actúan y se presenta ningún tipo de ponencia ni nada, sino simplemente se dejan morir. Teniendo en cuenta las reuniones que ya hemos tenido con varios de ustedes, las propuestas que nos han enviado por correo electrónico, y obviamente la posición como ponentes, se logró presentar, ya tenemos redactado un informe de ponencia para primer debate, el cual será analizado con los demás ponentes, pero esperamos que de esta reunión salga también muchísimos elementos para poder, si no se puede ahora, pues en el curso del debate se puede hacer. Quiero empezar haciendo una aclaración frente al proyecto de ley, el informe de ponencia tiene que ser sobre dos proyectos de ley que se presentaron en la Comisión Primera del Senado, y que versan sobre derechos de autor. Nosotros siempre hemos hecho énfasis y nos hemos concentrado muchísimo en el proyecto de ley 241 que radicó el Ministerio del Interior y de Justicia, pero aparte de eso también tenemos un proyecto de ley, el 229, que fue radicado por otros dos senadores, el senador Bernabé Celis y el senador Juan Carlos Restrepo. Pero este proyecto de ley no versa específicamente sobre derechos de autor en Internet, y con exos, sino sobre toda la parte tarifaria que ha de cobrarse a través de las sociedades de gestión colectiva. Ese proyecto de ley, pues nosotros estudiamos gran parte de su contenido, infortunadamente la exposición de motivos, que es como lo que nutre verdaderamente un proyecto de ley y le da las herramientas o las razones a los ponentes para hacer un análisis más profundo y de la propuesta es bastante minucioso, solo tiene una hoja de exposición de motivos. Pero hicimos una investigación frente al tema y ya se había presentado un proyecto de ley en el mismo sentido, y tras su aprobación y el conocimiento de la Corte Constitucional de ese proyecto de ley, se declaró la inexequibilidad por vicios de trámite, pero también tuvimos conocimiento de algunas inconsistencias ya muy sustanciales a nivel legislativo, en la que no se tomaron en cuenta recomendaciones de organizaciones internacionales para el cobro de tarifas, de las que cabe rescatar el que el cobro de la tarifa sobre derecho de autor debe ser única y exclusivamente promovido y fijado por el titular del derecho de autor y en ningún momento ha de darse una facultad a un órgano gubernamental para que la fije, como se promueve en el proyecto de ley que citamos.